¡Eeeeh! Las últimas palabras… Tranquilo, ¿no? Erozca ha dicho, vamos a divertirnos. Eh… A mí me… Sí, me ferra. A mí me apetece divertirnos. Por favor, hemos peleado Sunset, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí. Es Icebox, Vine y… Y Haven. ¡Icebox, Vine, Haven! No es coña, ganamos 2-0, ¿eh? ¿Te imaginas? No es coña, ganamos 2-0. ¿Me pasas titando el OBS Ninja? Estoy yendo volando. No es coña, hemos ganado 2-0. Hola, 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 Hula, 17 meses. Mi número favorito y las rondas que nos van a meter. Pero 2-0, doble 13-2, ¿eh? Doble 13-2. Me parece que está siendo un poco optimista. Yo creo que doble 13-5. O sea, tampoco… Eso no sé. Espera que estaba más negro que el suave con un grillo. Ahí está. Correcto. En el caso de que quedes segundo, lo más probable es que te enfrentes a Fnatic. Así que evitarlo sería un buen punto a favor. Correcto. Ah, que Eretix está jugando ser primero. Sí, Eretix está jugando la vida porque es en plan que… Si pierdes, enfrenta a Fnatic, no quieres. Y si ganas, te enfrentas a… Pues no sé, que sería un Liquid o algo así. Pues imagínate la diferencia. Y recordamos que si ganan ese enfrentamiento, ¿no? Del primero o segundo puesto, ya están dentro de Champions. Sí, voy un momento por la toalla para secarme y vengo ahora. Vale. ¿Este se ha convertido en maza también o qué? A ver. Pero es que Joaquín, cada vez que te dice, te dice todos los mapas. Alguna acierta. Lakin ya sabe que perderá a Kyle. Espérate lo último que se pierde, chavales. Es 1%, ¿no? Tendrá que acertar el cabrón. Fijaros MDK, chavales. Fijaros MDK. Tenemos aquí ya la selección de agentes. No hay cambios, no hay modificaciones, no hay nuevos agentes. No hay nuevos agentes. Mirror Match. Ah, no, no. Mirror Match no. Ellos tienen a… A Soba y nosotros a Gecko. Vamos a ver quién… A mí personalmente me gusta más el Gecko por el tema de la doble flash, que está completamente rota. Me parece que eso es algo que he cuidado, eh. … la semana pasada contra Gentlemates. Así que veremos si Koi puede volver a… Pues nada. … en este mapa ya sabemos que… Bien baneado el Sunset. … y aquí es donde pueden hacer mucho más daño. Ahora bien… Vamos a Vine, que es un mapa que evidentemente Eretis… … ha ganado a G2, ha ganado a 1005, que para mí eran los mejores bytes del mundo, así que cuidado. … en este mapa de Icebox y defendiendo Team Ereti… Pero bueno… Black, que son unos sacos… O sea, falta… No hace falta decir que si perdemos este mapa ya está. Si perdemos este mapa se termina el partido… Victoria. Pero automáticamente. O sea, yo le daba FF. Yo diría, no podemos más. Yo solo voy a decir una cosa. Dilo. Dilo. No hemos perdido Contradetics en nuestra historia en VCC. Esa es verdad, eh. Eso es verdad. ¡No! Tú vas a hacerte la foto esa desnudo. No, la verdad es que hoy no. Otro día igual sí. Igual en la velada de cuando vaya borracho. ¿Vas a narrar con el rabo fuera? Sí. Lo suelo hacer generalmente, eh. Ah, bueno. Lo que pasa es que como solo se te ve de mitad para arriba, ¿no? Esa sí. ¿Tú alguna vez has narrado en cajoncillos o algo así? En Gallumbos un montón de veces. Sí. Y te la ha pelado, ¿no? Sí, sí. En Gallumbos un montón. Vale. Y hasta en bañador. Un día a las oficinas de la liga que fui en chanclas y bañador a narrar. Porque ahí fui a la playa. Perfecto. Hostias. Bueno. Tres para cinco con plantes. Pistola es nuestra especialidad, Ferra. Yo te vengo a decir una cosa, Black. Pase lo que pase, nos quedamos últimos de la liga. ¿Quién queda? Giants. ¿Por duelo directo o por qué? ¡Triple! Vale, vas adelantado. Final. No digas nada, porfa. ¡Está lo vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ya está! Vale, vale, vale. Ahora vive tiempo, vive tiempo. ¡Se viene el 13-0! ¡Se viene el 13-0! ¡El 13-0! ¡Se viene el 13-0! Una cosa y no es broma. Tenemos las mejores pipas de la región, eh. Sí, sí. Una pena que… Una pena que solo sea eso, ¿no? Claro. ¡Arvin! ¡Arvin pita ya! ¡Arvin pita ya! Que alguien pare el partido. Que entre un espontáneo. Que rompan un ordenador. Un escándalo para poder tener toda esta ventaja. Vale, dime tiempo. Eh… Dos… Uno… Cero… Nueve… Ocho… Siete… Seis… Cinco… Cinco… Cuatro… Vamos bien. Oye, Grubiño, ¿es verdad? Estuvo en Heretics. Grubiño estuvo en Heretics, sí. En mi época. Bueno, en mi época ha sido toda la época, menos este año, claro. Koi But. Hostias. Pues bueno. Bueno, bien, Camito, para la paridad, va. Bien. Bien, Starsito. Calma, no hace falta piquear ya. Va, sí, caliéntate. Te la pele, va. Esto es freestyle. Ahora hay que abrirse, sí, izquierdo un poco. Calma, calma, calma. Bueno. Bueno. A ver, ¿cuántas pistolas teníamos? Ah, bueno. Está bien. O sea, hemos perdido un arma. Muy bien. Pero lo de Giants es así, tío, cien por cien. Sí. Yo pensaba que primaba lo del mapa, ese del duelo directo, la verdad. Yo qué sé. Pero bueno. No tiene sentido. Que le he dejado... No, 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 por allá. Black bonus. Y GG es en el mapa, no es coño. Sí. Para mí esto es el partido más importante de la temporada, Ferra, lo saben, ¿no? Estoy espiando. ¿Por qué? Aquí se demuestra qué equipo es mejor. Bien hablado. Si el ETs gana el Mundial, diremos que nosotros le hemos ganado al equipo que gana el Mundial y que por lo tanto seremos campeones del mundo. Sí. Efectivamente. Bueno, bien desplazado a Wood. Como a 37. Cuidado, porque el bueno de Shadow tiene la decisión. Das y Flash. Ahí está, de toda la vida. O sea, Kamo, cuidado. Está muerto. Sí, pero Kamo muere, Kamo muere. O sea, Kamo no. ¿Cómo aguanta? Dale, limpian, le limpian. Son 13. Hay tres, hay tres de ellos en medio. Oh, qué buena Flash el timing para limpiar. ¡Qué bien! Oh, a ver. Bueno, bien, bien. Masate ha rajado, ¿sabes? Sí, sí. Ha sacado mucho petróleo, Camito. Joder, qué bien. Preparando 2015. Se ha llevado a Wood. Eso sí, ha sido el contacto. La enterrada llega. Y Rienz es el primero en pre-14, de que ya están dentro del site. Efectivamente, Rienz que les quiere acabar recibiendo de momento van a utilizar este. Bueno. Juntos, porfa, chicos. En este caso, a Canalito, así que lo acaban destrozando sin ningún tipo de problema. Ulti, les obligamos a irse para atrás. Buena kill de Bogdán. Muy bien. ¡Bien Groovy! ¡Muy bien Groovy! ¡Hostias, cómo va! Calma, calma. Juntos, juntos. Muy friki este. Tratará de sacarlo adelante solito. Espectacular, Groovy en el guía… Juntos. Groovy le tiene ganas a su ex-equipo, ¿eh? Joder, ojalá hubiéramos jugado así toda la Season Black, tío. Yo te digo. Qué putada. El trazo de evento es una muy buena herramienta que utiliza… Al menos ha venido al… Al ese. Eso sí, Groovy ha sido la salvación. Puede anotar la bonus aquí. Rienz intenta hacer magia. La baliza de reconocimiento no alerta. No hay nada cerca. Vale. Bien Groovy, ¿ya está? Bien Groovy. Bien Groovy. Groovy me ilusiona mucho para 2K25, ¿eh, Black? Te lo tengo que decir. Es un jugador que ha ido de menos a más, ¿eh? Muy bueno, tío. Muy bueno. Para mí es… A ver… Es que, tío, me da pena, tío. O sea, ahora… Estoy como evaluando cómo han ido todos, ¿no? A lo mejor es que ha ido de más a menos Shadow. Es que el Shadow al principio no se esperaba mucho y la verdad es que el tío era increíble. Sus rotas de pistolas me parecen bárbaras también. Y Shadow en la Copa Vibes es importante, ¿eh? Sí… Pero, pero, pero si a mí me dijo Sirmaza que nos iban a meter un doble 3-2… ¿Esto qué está haciendo? La pérdida del 11-3… Ay, no. ¿Bueno? Ay, no. ¿Qué le pasa, Blaze? Black, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos ganado aquel Bind a Fnatic o aquel Bind a Carminecorp, tío? Nunca lo sabremos, ¿eh? Nunca lo sabremos. Cuidado juntos, bien Shadow. Qué bien, tío. Comillas juntos, bien Camito. Es muy bueno, es muy bueno. Lo de Camo… Lo de los chavalines no tiene sentido, ¿eh? Mira, tres… Dos… Solo con vida minibú… Lo de los chavalines no tiene sentido, de verdad. Locura. Oye, por cierto, me acabo de percatar que Gut está de duelista y minibú de que yo. … de más estándar Lucía Flores para el conjunto de Movistarco y 4-0… Empiezan con el pie derecho en este mapa de Icebox… Bueno, todo como esperábamos, ¿no, Ferra? Yo esperaba una paliza catedralizia, ¿no? Por parte de quién? Nuestra, nuestra, por supuesto. Ah… Es que el otro día no vi el partido de Eretix, chicos. No lo vi, no lo vi el otro día. El de… Gendermades. Sí, no lo vi, no lo vi. Quedan 2-1, pero… A ver… Los dos últimos partidos de Eretix a lo mejor no han sido… Ah, por el año. Han sido victorias, ¿sabes? Pero no han sido tan clean a lo mejor como la gente esperaba, ¿sabes? Por los rivales. Eran Giant, Gendermades y tal. Más allá de eso… Hostias, a lo mejor no sabe de Camo, ¿eh? Bueno, ya. Maza… Maza ya está diciendo que su equipo es una mierda, ¿no? Toma un ángulo sin activar el da… Se la está jugando por completo… Hostias. Hostias. Se va a hacer internacional el pibe este. Ahí va. Falló, falló, falló. Oye, Wood. Wood, tío. Wood, Wood. Oye, oye. ¿Alguien le puede decir a Wood que esté tranquilo? Que está jugando contra un equipo que son unos mataos y que están eliminados. Oye, Wood. Qué locura. Wood. Tranquilo, joder, tío. Va, que somos unos malos de mierda. Por favor, tranquilo. Tranquilo, Wood. Ahí va. La posición de Benje Buenarda, ¿eh? Sí. Tiene mucha info. En el 4 para 4 van a empezar a rotar Benje… ¿Está nervioso o no? En verdad, Wood es muy grande. Las coñas que tenemos por Twitter molan mucho. Te la mamás. Te la mamás. Te la mamás. ¿Pero qué? La gente ayer diciéndome por Twitter si Wood es el Lamine del Valorant. No, el Lamine del Valorant es… Toma. Qué locura. A ver, el Lamine en verdad del Valorant sería Sayonara, que tiene 16 años. Hostia, Shadow, Tobías. Va 5-0 el abuelo, ¿eh? Vale, bien. Si rotamos a… Vamos, Toma. A ver, si rotamos a… No, no, no llegamos. En la vida, en la vida. O sea, aquí solo hay una opción, pegarnos de hostias. Hostia, esto… No, ya está. El movimiento este… El movimiento este es muy bueno. Nos lo esperan en la vida. Muy bien, Benje. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tobías! En ti… ¡Inmenso! Nt, Tobías. Nt, Tobi. Nt, Tobi. Nt, Tobi. Nt, inmenso. Nt, Tobi. Nt, Tobi. Que… Que a ver, el bike tiene ahora en Etis, ¿eh? Eso es importante. Pero ¿por qué lleva un boli de una flor, tío? Mira, mira. Ud, cuchillas. El orbe para Ud, que ya desbloquea también esa tormenta de cuchillas. A ver, tienen muchas ultis, cuidado con eso. Ay, otra agro de Benji, bro. Bueno, más que agro, va a jugar el contacto de la torreta. La calma llega a las filas de Movistar hoy en este inicio de ronda… Mientras que la búsqueda de información la está llevando… Ahí… Eso lo tiene que detectar, Bárbaro, en una pausa o algo así, porque… Seamos honestos, las estamos metiendo en las rondas, pero nos están leyendo muy bien, ¿sabes? Bú se queda ahí simplemente anclado por si está… Cuidado. Lo falla todo Ud, bro. Tío, y está fallando. Es bien camo. ¿Pozo? Oh, este pozo mola, ¿eh? Sí, el problema es… Y plantar Gecko. Ey, 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 estos valoran de autor, ¿eh? Ay, que los tengo. Hostia. Uf, se ha subido aquí al shift. A ver, si no salimos de la ulti… Hostia, sé que si salimos de la ulti somos muertos. Depende todo del amigo 6-2. ¿Boghdi? Oh, no, que es mini, coño. ¿Boghdi? Mira a Boghdan, que tiene el ángulo ese. Este es raro, están ancladísimos aquí. O sea, esto lo deberíamos perder. Tomando esa primera iniciativa… Pero cuidado porque… ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué dice! ¿Qué le pasa? Vamos a perder la ronda, pero ¿qué le pasa? Que no, que no, que no. Que está temblando, que está temblando, que está temblando. ¡Ay, va! Qué lástima. Black, que lo he desestabilizado por Twitter, no es coña. Está mental boom. Ahora contra su homónimo, mano a mano contra B. Igual perdemos el partido, pero está desestabilizado, mentalmente está fuera. Lo he desestabilizado con una foto. No tenía tiempo para plantar, Ulises. No le quedaba tiempo para más, consigue solventar la ronda. Benji, manteniendo su… Nunca me hubiera imaginado a Good temblando, ¿eh? Este cojones hace Good con el Wintrade, tío. Quedamos pendientes. Por el momento, muy inteligente, Good, jugando desde King. Desde esa posición, podía localizar perfectamente la salida del pozo por si hubiese un recurso de la zona. Era consciente de que no era así y Benji le tenía holdeado bajo el bow en una posición en la que… Solo alcancé a ver si consiguieran presionar el bow por completo. De forma que cada resqueto estaba completamente cubierto. Tenían la facilidad para asegurar… Automá… Good, posiblemente el mejor jugador del mundo, falla una ronda o falla dos rondas. Automáticamente un guatón culeado del chat. Yo soy mejor que el Good ese. Yo tengo cositas de Good, ¿no? Cositas de Good. ¿Qué tal arranque soy? Bien, ha ascendido, así que guay. Y luego me ha ido al LoL. Y la he perdido. Y un tío en el LoL me ha dicho que se ha follado a mi madre, así que todo guay. Día a día completo. Hay mucha gente en el LoL que folla, ¿eh? Bueno, no tanta. Nos hemos equivocado de juego, Ferra. No tanta, no tanta. ¿Tú crees que no? No. Uy, está Skyn, ¿no? Hostia, Skyn en la velada va a percutir un poco con un martillo, ¿eh? Eso es histórico. Pero va un poco a doble banda, ¿eh? Hostias. Bien, buena, buena. Y ahora ya está ulti de shadow o una mala para asegurar. Ah, ¿igual mini tira ulti o qué? Aguanta en amarillo inteligente. El drone en busca de información. Sabe que no hay nadie en el corto alcance. La tira Starshow. Bueno. Me parece perfecto. Me parece perfecto porque así te aseguras que tú la puedes tirar, ¿sabes? Eso es. Muy bien, tío. Muy bien. Fenomenal, fenomenal. Muy bien. Que carga la ulti para la siguiente. Oye, a este tío… No lo quedamos, ¿eh? No lo quedamos. Me lo está poniendo difícil Bogdán, sí. Imagínate en su rol de flex, porque recordamos que este tío no es centinela. O sea… Sí, Bogdán me lo está poniendo difícil el cabrón. Bueno, dígame como si tuviera que decidir yo algo, ¿no? Solo la definitiva de Benji. Pero es verdad que… Tengo dudas, tío. Con Bogd y Bogd y tengo dudas. Pero bueno… A ver si la acaban utilizando… ¡Timeout, Heretics! ¡Miedo! ¡Bu! Oye, 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 oye. Heretics, Heretics. Heretics, tranquilos, eh. Tranquilos, va. Tranquilos. Tranquilos. Estoy hablando de Sky, perra. Va a ir Sox, ¿no? Al evento. No lo sé. Viene Sox. Según tengo entendido… Mira. Va a ir Sox y Nicki Nicole. Es que si gana Sky… Pues tú estás solterilas o estás solteras, ¿no, Black? Está de zona, plante… Ah, no lo sé. Y él está saliendo, eh. Yo… Y al final es lo que tú dices, de hecho… Uh… No tengo datos. ¿Alguien tiene datos? Y no nos olvidemos, cuando volvieron de la Masters de Madrid… Sí, hombre. …estuvo jugando con esta composición precisamente… No, no, no. Yo, Ferra, solo voy a la velada a una cosa. A verte narrar y a emborracharme. Muchas gracias. Si no me equivoco… Yo no voy a otra cosa. Yo voy a narrar y a emborracharme. Yo, si no salgo de ahí en ambulancia… Ha sido una mala velada. Joder. Vale, line-up. A ver si podemos romper el… Bien, rompemos el nano. ¡Holo! ¡Qué bien! A una balita. A ver, a ver, a ver. El plante gratis. Bogdan. Brol, acabo de ver el futuro. Triple de Bogdan. Pues va a ser doble. Ahí va, ahí va. Cuidado, eh, con la triple. Hostias. Cuidado con este. ¿Tobias? Cuidado con este que se ha despertado de la caraja. ¡Que se ha despertado de la caraja este cabrón! ¡Pero está Camo, que es la cabra! Nada, nada. Está la mejor del panorama internacional. Estoy tranquilo. Al contacto de Starsho se abre… Camito. Muy bien, chavalines. ¡Di para darle al cuerpo a Starsho! ¡Venga, va! Muy bien, Starsho. Camito. En su mapa de elección, 6-2 se impone Movistar Koi. Qué locura cómo ha entrado Movistar Koi al servidor… ¿Qué sentido tiene que Arnau Vidal haya metido medio millón de euros a la win de Koi en este partido? Chavales, 10% para cada uno. A ver, yo, personalmente, creo que para retenerlos tendrá que dejarse la billetera y a lo mejor hay un poquito de win trade, ¿eh? No, pero… Lo decimos de broma, es hashtag humor, hashtag contenido. Pero recordad que en vez de 365… WatchParty patrocinada por Ron Barceló. La mejor WatchParty, el mejor Ron. Ron Barceló, aquí, patrocinador oficial de Movistar Koi co-stream. Lo mismo… En este caso… Ud… Código Black. Código Ferra. Código Ferra en la tienda oficial de… 500 euros se ha puesto a depósito. Además, a ti, Ron Negrita te quedaría muy bien, ¿no? Como Black, tal. Me tomé un Ron Negrita, de hecho, en la fiesta del otro día. Mira. Sí, sí, sí. ¡Hostia, holo! Pensaba que la había matado a Ud, bro. ¡Qué balón! Va 12-5 Camo, eh. El fragmento debilita el bucheo, pero no alcanza un bloqueo que va a conquistar… Bloqueo de Bogdibogdi… Y estos tienen que jugar el retake. Sí, sí. Eh… Pero tienen… Ulti de Mini, Ulti de Benji, eh. ¿Hay que jugar agro? Ah, era NT. No estaba mal tirada, era NT. No. ¿Tobías con el Operator? Y el bloqueo que va a llegar… Hostia, Tobías. Se la pela, se la pela, se la pega. Yo estoy viendo cosas raras, eh. Ah, va a quedar detenido. ¿Qué hace Starshow? ¿Qué hace Starshow? No me parece mala, eh. ¿Qué? Me parece horrible. ¿Qué hace Starshow? ¿Qué hacen? Oye, somos unos putos trolls, eh. ¿Ese mole ha sido una mierda? ¿Qué mole? Esta ronda rara. Esta ronda coisinha. Esta ha sido una coisinha de manual. Esta lleva nuestra firma, eh, Black. Sí, 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 sí. Somos una banda, tío, somos una banda. No, no, no digas eso. Una ronda mala la tiene cualquiera. Va, vamos. No, en esta ronda. Hemos sido una banda en esta ronda. No, seguimos, seguimos, va. Es como si en nuestro equipo de repente, por decirte una cosa, Levi coge el Operator, tú te quedas ahí encallado, yo tiro mal el line-up… Ha sido una ronda GH, eh. Todo lo que podía pasar mal Black ha salido mal. Pero no pasa nada, chicos, estamos jugando muy bien, eh. Coño, estas rondas también se pierden. Somos humanos y también cometemos errores. Venga, va. Seguimos. Bien, Ulises. Su comando no hará más bloqueo, pero es que al frente se lo han regalado. Sí. No lo he terminado de entender. Creo que se quería quedar en la parte superior, escondido, a ver si nadie le veía y luego sorprender… Pero claro… Groovy, 8-7. Cuidado con Wood. La verdad. ¡Hostias! El zambombazo este Black encima es de… El de cuatrocientos y pico de daño, eh. En la cabeza. Sí. Ya ha despertar, cabroncete. Sí. Seis nueve para Wood. Sabía que estaba ahí. Ha ido directamente a buscar el duelo. Al contact, contact. ¿Vienes Tarcho? Muy bien. ...que ahora quien abre la lata para Movistar Coin ha tumbado a Minibu que dan en este cuatro para cuatro. El punto cero para hacer la búsqueda de información en este site… Hostias. Hostias. ¡Qué pena! Aquí les media ronda, eh. Pero… ¿Lo de Wood? ¿Qué cojones? Sí. Ha sido… Ha sido un olín importante. Lo de Wood… Sacando los huevos a… Qué pena. Escapa como puede la zona. Hace carambolas. Un 360. Recarga el arma… Mira a Bogdan, bro. No, pero el cruce lo tiene Wood. No time, no time. No time, no time. No time, no time. No time, no time. Un… Tres. Ojo. Enti. No, la flash no era buena. Era muy difícil. Ahí también timear la flash justo en ese ángulo tan cerrado. Pues igual time out de barbarasalas o los va holdear. Hasta el siguiente bando. Oh… 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 Yo pedía pausa para rajar mínimo una ronda, tío. Tenemos bye para las dos siguientes. Yo la pedía, pero… Ya, no es mala pedirla en verdad, eh. Mmm… Yo la he pedido 100%. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No es mala… No es mala time out. Estoy de acuerdo. Es que este bollazo la ha metido, tú. Y aquí se ha jugado un all-in Buh importante, eh. Wood lo hace perfecto en la conquista información y el duro en el medio. La kill de Buh ha sido de huevos porque no está bien jugada en cuanto a… No, no hay time out. Mira, si hemos pedido pausa. Ah, sí, hay time out, hay time out. Que no la… O sea… Era high risk, high reward, ¿no? Porque no había trade ni había nada. Eso era entrar en B y plantar y situación de 4 para 3 en su contra. Se la ha jugado, la ha salido bien, pues solo él. Necesitaban este time out. Esto es lo que yo quería negar. Sí, sí, sí. Es decir, algo estaba pasando en el equipo. Necesitan Barbar y Aerox parar esto porque las últimas dos rondas, sin quitarle el mérito al Teameretics, ha habido muchos errores de Movistar Koi para un Movistar Koi que ha empezado muy bien el enfrentamiento… Aurelisa, tranquilo. Y que estaban jugando muy serenos. Ha empezado perfecto. Y sí que es verdad que poco a poco ha ido tomando esa iniciativa… Barbar también reivindicándose, ¿no? Podríamos decir Black el españolito. Barbar… …de la ronda siguiente donde acaba llegando… Que tiene que demostrar, ¿no? Esa incidencia que busca… En este último partido, porque yo creo que este es el partido… Esto es como cuando el Madrid y el Barça juegan un partido que no tiene relevancia, rollo que uno de los dos ya ha ganado la liga… Pero hay que sacar el orgullo, ¿no? Hay que sacar… Puedes ganar o perder… Todavía queda bastante… Pero lo importante es jugar el partido. Una más poder acabar sacando. Así es. Y ese updraft de Camo… No creo que estuviese en los planes del timeout, vamos. No, no, no lo estaban parados. Saqué dos sin updraft, y más en una ronda en la que… Podría haber resacado provecho para buscar ese pick por el porcento que tiene… Llega la tormenta… Las tagas de Camo… Voy a decir una cosa, me parece de lo mejorcito de Mea, ¿eh? También… O sea… Le van a pegar un one tap, cabrón. Por parte de Camo… Que quiere una víctima… El Hawk Toa que no alcanza… ¿Tú crees que soy…? O sea, en plan… Fuera coñas, ¿vale? Con la manera de pecher… ¿Tú crees que soy mufa? A ver, a ver la ronda… Black la ronda… Black, le van a pegar one tap… Black… Que diga la gente en el chat… Black… Black… Black no van a one topear… No, yo creo que no. Yo creo que la mufa no existe. Solo que a veces hacemos bromas de eso. Tú piensa que yo era Sergio Muferra… Y piensa que desde que yo he entrado en KOI… Pues… En valoran Zimbo Malleo… Bueno, también te digo… Cuando no estaba en KOI casi pierden la plaza, ¿eh? Y van a… A la liga radiante… Cuidado, eh… Yo creo que si hay alguien mufa… Este es de dentro, ¿eh? Que nos intenta meter a nosotros… ¡Oibo! 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 ¡Está detenido! ¡Humito y cruza! No, no puede. ¡Ay! Bueno, vente. ¡No! ¡Hostia puta! ¡Ay, Camo! ¡Vete, Camo! ¡Vete, vete, vete! ¡Eres muy bueno! ¡Oh! Creo que es la ronda del campeón del mundo. Bueno… ¡Bala espectacular del turco! ¡Serve así la quinta ronda! ¡5-6 al marcador! ¡Oferra! 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 Black, el problema soy yo, ¿eh? Sí. El problema es Sergio Ferrox. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Ninguno de Eretix va positivo y al Half a lo mejor nos vamos a empate. ¿Esto qué te sugiere, Black? Estamos unos desgraciados, para variar. Minibu con Operator, con el Keyor. El Keyorator, mítico, ¿eh? La ronda la gana Team Eretix en individualidad y mérito propio. Tengo con dagas. Ah, Benji va positivo. Ah, vale. Pues me fumeo por… Perdón. Tienen el tiempo para saber en qué… ¡Cuidado! ¡Ahí va! Ya estaría. Qué bombazo que habrán. El CL del conjunto, lanzar su mospit y el trash, es cuando ese cuchillo ya ha regresado. Sí, sí. Ha tardado demasiado. No ha tenido el tiempo… A ver, seis rondas metiendo pipa con el parcial que teníamos. Se me queda flojo. Sí. Con siete iría satisfecho. Sí, como que han apañado bastante Eretix el bando, ¿eh? Sí. Y este tío no está jugando. Cuando empieza a jugar, espabila. Luego va a llegar la compensación en el bind, ¿no? ¿Qué quieres decir? Pues sí, no llega en este… Hay veces que hay jugadores que tienen compensación en el bando, ¿eh? Bueno, buen refrag. Va, y Rienz puede cancelar plante con la ulti, ¿eh? Sí, y fíjate que Team Eretix se desentiende de la zona porque quieren jugar un poquito al Riettey con esa definitiva de Rienz. A la mínima que escuchen el plante, a sabiendas de que ya no les queda mucho tiempo… Pues que manden al meke trefe y a plantar… Ahí está el meke trefe. … pero va a ser Carnalito el que se vaya a tener que encargar del plante. Llega esa furia del captador. Carnalito una vez más eliminado… ¡Hostias! ¡Ay va! Qué pena. Y van a esperar para hacer Riettey con todo y ¡ale! ¡Uff! ¡Uff! Sí, tenemos que tener estos picagros, es lo que hay. Bueno, una… Acabo aquí a ver si pega en la cabeza, ¿eh? ¡Hostias! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Bien, chavales! ¡Bien Bojan! 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 Tiponcias. Tiponcias… ¡Biponsias! ¡Tiponcias! Lo he dicho. Juega muy rápido. Icebox es creo uno de los mapas que peor le sienta para su estilo de fuerza. ¿Perra? ¿Vas a ir a la velada? Por lo que sea, voy a ir a la velada. Por lo que sea. ¿Vas a ir? Sí, por lo que sea, voy a estar en la velada. ¡Oh, Dios! Ahí estaremos, ahí estaremos. No creo que le des voz, ¿no?, a la velada. No. No. Mañana voy a por el traje, que ya está. Ya lo he hecho el sastre, bro. Cuidado, Grefg, me dice, os estáis jugando algo, Blackie. El honor. A ver, el honor, Grefg, el honor. Mira el honor. Oye, la frase esa. Nos estamos jugando, no quedan últimos, Grefg. Y vosotros quedan primeros. O sea, nuestras pistolas fuera coña. Son lo mejor de mea, ¿eh? En pipas somos una putísima locura, ¿eh? ¿Qué tal, Ferratío? ¿Puedes mandarle un saludito a un colega mío que se llama Iker Pérez, que está pasando una época jodido? Gracias, Genio. Iker, un besazo enorme, tío, y espero que todo vaya mejor, crack. Ánimo, ánimo ya a guerrear. Un abrazo. Black en la Copa, pistolas, somos top uno de un mundo. Se vuelven a poner por delante. Si solo se jugarán a pistolas. Sí, sí, cuidado, eh. Cuidado, eh. En este mapa de Icebox arranca ahora la segunda. Marshall por parte de Benji y por parte de Minibook, que buscan dar la sorpresa. Vamos a ir con este minuto y medio que queda por delante. A ver si hay sorpresa. Ocamo se los ventila, porque mira cómo está preparado para ello. Va a tener un doble ángulo a despejar. Está en baile. Qué buen moly, tío. Grubiño en la limpieza. Me gusta mucho Grubi, tío. Y sirve así el 5 para 4. Grubiño está espectacular en el día de hoy. Ahí va. Cuidado, menos mal. Está bien. Bastante arrajado, Starsho. Está bien. Juntos, amigos. Vale, coges el arma. Grefg, si quieres vente a casa y lo vemos juntos. ¿Te imaginas que viene Grefg? ¿Pille muy lejos su casa de la vida o qué? ¿10 minutos? Doxeada, 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 doxeada. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Venga, bien! Cuidado con este. No sabe dónde se encuentran el resto. Portador de la Spike. Tiene el primero de los duelos. ¡Bien! Hemos perdido una ermita, pues como antes. Bien. Se ha doído ira con la pistola. Black, lo dices tú, lo digo yo. Ronda de partido, dices tú esta. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que Aisbos en ataque, me parece que es un mapa que tiene muchísimo snowball, ¿sabes? Entonces, esta ronda es súper importante. Pero aún me parece un mapa remontable, tío. Si fuera otro mapa, ¿sabes? O sea, te juro que yo creo que un 11-5 en defensa se puede remontar. Me gusta es narrar la velada y mucho más. Se te quiere, Ferra, Sergio, beso. He sido sincero, Ferra. Suena el gong. Viene el de la guadaña. Cuidado, ¿eh? Ahí va. Bueno, chill, 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 chill. Ya está. 16-8 la camo, ¿eh, bro? Qué jugador, tío. Ojo, holdeo absoluto, un tineretix que no ve facilidades en la defensa de Movistar. Uy, la flash es buena, ¿eh? La flash entiendo que va a limpiar al de arriba. No. Pero, hombre. Esto, esto... A ver, sí, lo entiendo. Pero muy risky. Eso mejor con la flash, ¿no? Sí, 100%. Pero ya mira, jugada me parecía de puta madre. Pero lo hacemos con flash mejor, ¿no? Sí. O sea, es demasiado riesgo. Sí, 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 bueno. Mira, Kibu la está liando, ¿eh? O sea... Bueno, a ver, está jugaldeando a dos, entiendo. Se cuchillo piñaba a cuatro. Arriba, arriba, Shadow. Arriba, Shadow. Observer, arriba, Shadow. Para el tren de los cojones. Qué pena. Ah. Uy, digo que se muere con el Moli, tú. Tío, Black. Lo de que acababa de saltar es en mi canal el tren del hype y me dan un chico beat y dice para el tren de los cojones. Nos hace falta un poquito de eso. Quien me regala un aire acondicionado. Para el tren de los cojones. Mi gato lo necesita del calor que tiene, Sachs. Chavales, suscríbanse para el tren de los cojones, va. Recordad que cada sub, que cada beat irá destinada a Koi Valoran 2025. ¡Hostias! ¡Hostias! Si matamos a Good sería tan bonito. Vale. Bueno. O sea, perfecto, Grubi. O sea, hemos quitado tres armas, dos chalecos. O sea, está de puta madre. Worshi, Worshi, totalmente. Para Team Eretics, pero Ulises, ¿a qué precio acaban de ganar ante la bonus? Bueno, ha sido un precio más elevado de lo que ellos deseaban. Aún así, han perdido tan solo dos equipamientos. No es la mayor de las pérdidas. Tres en total, al final. Que se me olvidaba que habían conseguido la tercera kill, Grubiño. Acaban de anunciar el primer torneo off-season de la temporada, por cierto. Los beats para Koi. Si van por ver que sí, sí, no, no. Oiga. Van, échela. Black, ronda clave. ¡Madrid! Bueno, retake, retake, retake. Sin más, retake, sin más. Toma cincuenta céntimos para unas estaciones últimas como pago, para ver que ok. Estaba flipando y dio good como ha perdido tanta vida. El problema es que en la posse que está mini good es muy difícil que le infracte el último. Nah, pero... Bueno. ¡Va, va, va, va! ¡Fuera! Vale. ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Tiene que abrirse ellos! ¡Claro! ¡Vale! ¡Juntos! ¡Calma, calma! ¡Calma! ¡Tiene que jugar él! ¿Vale? No tiene info de 6-2, eh. Chill, dejadle que plante, que plante, que juegue él. ¡Bien! ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien, tío! Hostias, es que pegan todos. ¡Qué bien, chicos, joder! Sí, sí, sí. ¡Gracias, güey! Le he baiteado enseñándole la puntita, sí. Te digo una cosa, esta ronda me parece muy importante porque lo mandamos a Echo, eh. ... clave de este retake, dejando a un jugador completamente bloqueado en esa zona de Andergeben y llegando a tiempo para poder castigar esos posicionamientos tan agresivos que tomaba el conjunto hereje dándole la vuelta a la tortilla por completo. ¡Qué bien, Seidos, loco! Sí, que es cierto, que no ha metido la bonus, pero esa fullback contra el grupo mi pregunta es ¿por qué Benji? Me daba la sensación que no tenía la info de Seidos cuando aviso a Kamos, ¿sabes? ... la definitiva de Wood que saca ya la Tormenta de Cuchillas. Cuidado, que esta es la Echo, eh. Ha fallado, ha fallado el humo. Bueno. Posición de Starzotraviesa, ha tomado por culo. Pórate el cuchillo para el retake. Va. ¡Uf, sí, eso es verdad, eh! ¡Mierda, bomba, mira la bomba! Es verdad. Sí, 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 sí. Cuchillo pillaba dos, creo. Ah, no, no pillaba nadie, ¿eh, lo? Mmm... ¡Eh, mierda! Pues cuidado, Kamos. ¡Camito! ¡Camito! ¡No! Ya que no está Guille con la cátedra, lo mejor de las maduras es que puedes comerles el roscón de reyes y ya te tienen al fuego unas lentejas de puta madre. Y ya tienen tres rifles y dagas. Cuidado con esta, eh. Yo recuerdo una que conocí en un Eroski y la recuerdo como uno de los mejores polvos de mi vida. Van a detectar a Seidos. ... ... sacar adelante sea como sea esta ronda muy importante y sobre todo a la mínima que consiga en efecto del plantel. Hugo Rienz tiene la definitiva para un post plantel. Qué puta locura. ¿El qué? Ja, ja. ¡Ay! No, 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 no. ¡Chip! ¡Bien Bogdan! ¡Doble! ¡Aguanta! Se lleva a Starcho o Seidos igualmente. Vale. ¡Ven, Gruby! Han pillado Flanker. Ese movimiento me parece espectacular, eh. Ese movimiento... ¡Me cago en Dios! La flecha que tira el hijo de puta. ¡Qué buena flash! ¡Juntos! ¡Se muere! ¡Juntitas, juntitas, juntitas! ¡Juntitas! ¡Bien! La ronda de Seidos ha sido una puñetera santísima barbaridad, tío. Pero qué puta santísima locura, a tú de ronda. ¡Bogdan y Gruby! ¡Seidos! ¡Seidos, eh! Es que ha vuelto el Seidos Prime, chavales, eh. Es que... Es que, Dios... Cómo van, eh. Black, podemos empezar a llamar a Icebox la Coibox. Podemos llamarle... ¿Cómo lo llamaríamos? La Coibox, sí. Exinha no me gusta. La Coibox, sí, sí, sí. La Coibox. Bienvenidos a la Coibox. Pero una cosa, lo que tenemos que hacer a partir de ahora es empezar a decir a la gente que si no compra el bundle de Coi no ganará ronda de pistolas, ¿eh? Eso, hay que darle caña. El bundle de Coi, la Classic de Coi, es la Classic que más rondas de pistolas ha anotado en la VCT. Pero, fuera coñas, ¿en este Stage 2? ¿Cuántas...? ¿Hemos jugado cinco partidos? ¿Entiendo? Sí, igual habremos perdido dos, ¿eh? De todas las rondas que hemos... Quiero el dato, Adrian Zaytor. Es verdad, es verdad lo que acaba de decir un chico por el chat, es verdad lo que ha dicho Luigi por el chat, es que este equipo sin presión, este equipo sin presión es la Brasil de pelea, ¿eh? La Brasil de pelea. Sí, eso sí, luego cuando hay un poquito de presión es mental down, ¿sabes? Pero si no nos jugáramos nada en ningún partido seríamos el mejor equipo del mundo. Imagínate este resultado, Black, si hubiéramos ganado a Jendelmaid. Ahora mismo estaríamos llorando, bro. Pero llorando, ¿eh? Este resultado, si hubiéramos ganado a Jendelmaid, eh... Literalmente, si hubiéramos ganado a Jendelmaid, con este resultado estaríamos a un mapa de playoff. No es coña, ¿eh? No es coña, ¿eh? Cuidado. Ojito, ojito. Ay, no. ¿Patricio? Ahí va. ¿Patricio? ¿Qué campeón del mundo? ¿Patricio? Qué pena. A lo mejor no se imaginaban a tanta gente, qué lástima. Si podemos forzar que Benji tire la ulti sería... Salomón, ¿eh? Pero creo que esta es la típica ronda en la que Grubiño va a pegar tres bombas. rotos los planes. A ver, la micro era buena, pero la combinación del cacahuete junto con el Dizzy, que no podía ser roto porque llevaba el anterior... ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Ay! Si consigue la kill de Mini o de alguien... Qué pena que de 6-2 no tenga nada, tío. Bro, cuidado, ¿eh? Importante quitarnos a Mini. Cuidado, ¿eh? Sí, que mete la spameada de este Snowman o algo así. Bueno... En este, Bogdán, bien. Bien, Bogd, y bien en ti. Porque apuesto que 6-2 se ha hecho un 3-Hashig y Grubi se ha hecho uno. O me he fumado cuatro porros, chat. Ah, no, el 3-Hashig de Rengi, joder. Se me ha ido la olla. Vale. Y aunque por un lado Camo tenga su Operator, chidos que se tienen que conformar con una Bulldo para poder... Vamos a ver el Operator, ¿verdad qué es? Hostia, qué huevos tienes, Camil. Hostia, si esto no se lo esperaba... ¡Oh! TNT. Eso no se lo esperaba ni Dios. No lo he visto nunca. Este COI, este SplitCOI ha ganado 15 de 18 pipas. Me acabo de decir por el chat. En ese stage. Voy a decir una cosa. Creo que es récord histórico del VCT. Lo digo totalmente en serio. En ese stage, entiendo, ¿no? Y podemos quedar últimos, pero creo que es récord histórico del VCT. No es broma, ¿eh? Qué locura. La copa pistolas es una fumada. Luego el resto, nada. Pero... Pero cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ah, Fanatic el año pasado no lo sé. Es que 15 de 18 es mucho, ¿eh, tío? Claro, pero el año pasado no hubo stage, ¿no? Porque en ese momento faltan 45 segundos y el bloqueo va a acabar llegando precisamente ahora. Pues... Sado tiene todo. Hostias. Bueno, lo está haciendo muy bien. Bueno, la copa pistola. Copa pistola. Se ha ido con el operator, ¿tú? Está bastante complicado en este 5-5. Bueno. Uf, vaya agro de good, ¿no? La posición de good me parece loca, ¿eh? Sí, pero ya lo sabemos. Bastante... Bastante calmados. Ah... Qué pena. Para poder llegar a este Ritek quieren acabar habilitando... Hay que ir un poquito más rápido, ¿eh, chicos? Estamos tardando mucho. Buena. Bueno. Qué buena flash. Qué bonifrag. Vale. ¡Beliceiros, un doble de Bogdán! Estamos reventados. Estamos reventados. Cuidado, ¿eh? Qué locura, tío. Qué locura, tío. Qué locura, tío. De Ritek. Qué bien todo, tío. Qué... Por favor. Chapó, ¿eh? Chapó. O sea... Qué puta locura, tío. Tío, ¿por qué no podíamos jugar así todas las isos, hombre? Oh... Es porque somos unos desgraciados, perras. Es que... Es lo que hay. Ahora es pausa de Eretis, ¿eh? Y es ronda complicada porque no tienen que tener buen bye. ¿Hemos metido dos rondas seguidas, si no me equivoco? No, han metido la última. Pero sobrevivieron dos. No tienen que ir tan... Y podrían ser los encargados de dejar a Team Eretis fuera de esa primera... ¡Hostias! Cuidado. Cuidado que se... Ahí está el cipote de Barbar. Dejo un momento a este primer mapa que he pintado muy, pero que muy bien. Otra cosa no, pero... Operator tenemos. Espectre, Guardian, Sheriff. ¡Uf! Se han visto. Se han visto. Vete, vete, Camo. Tenemos ulti de Sado para retake, también importante, ¿eh? Ellos que tienen ulti de buff van a jugar en torno a la ulti, 100%. Hay que cerrar aquí, ¿eh? El problema es que si tiran la ulti me parece ronda jodida. Ay, qué pena. Vale. ¡Hostias! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ay, ha fallado! El ángulo de privilegio fallaba, erraba la bala, la baliza de reconocimiento... ¿Ha tirado ulti Sado? Sí, la ha tirado. ¡Hostias! Ah, pero no te preocupes, hay torreta. ...por parte de Benji, Grubiño que se tiene que dar la vuelta ahora después de destrozar esa torreta. ¿Grubi? Lo mismo que va a acabar haciendo... ¿Grubi? El bueno de Benji para que reino... No, no, Black. Eh... Pues ha destruido la torreta y saben que hay split. Estamos jodidos, ¿eh? O sea, aquí Grubi se tiene que hacer internacional. Grubi, una. Con una me conformo. ¡Dame dos! Me iban a tirar ulti. Y tenemos un operator. A ver, ¿saben que hay un tío en cocina por huevos? Tienen encima el pozo Cheto. Y este cabrón que claro. Este mapa, te voy a decir una cosa. El medio lo tenemos de adorno, ¿eh? O sea, el medio no lo tocamos absolutamente para nada, ni en ataque ni en defensa. Estoy de acuerdo. Bueno, quedan cuatro. Paciencia. Sí. La parte positiva para ellos es que tan solo van a perder un poquito la Spectre que tenía uno de los jugadores del conjunto de Team Anetics. Ahí era lo que tú has dicho. La del Grubi. La del Grubi no ha podido ser positis, gotitis. Ah, va, la siguiente. Sí. La parte positiva para Koi es que han forzado que Booth utilice la definitiva, ¿no? Ese pozo de la Ebora que sí que va a ser ya una definitiva clave de cara a futuro. Rienz va a ser el próximo en tener esa ulti disponible. El resto están bastante lejos. Así que esto que puede acabar siendo una de las claves, a la hora de que Koi consiga cerrar el mapa o no. Pone repetición. Ahí está. Pone la repetición. Celebrando una ronda perdida. Es un poco… Es que uno de los lugares en los que más… Me imaginaba al bar celebrando. Las repeticiones iban raras. Vamos a ver qué nos depara ahora esta vejésimo primera ronda. Camo venía buscando rápido la acción. El punto cero ha detenido su pasiva y ha dejado de flotar. Busca el ángulo agresivo. Lo ha escuchado y le holde a Gute. Cuidado, Gute. Se lo va a holdear por completo en un ángulo… Qué listo es el cabrón. Y Camo, que es un carenta de la hostia. Míralo. Es que lo sabía. Es que voy avanzado, tío. Es que como… Debería ser IGN de Koi Black, tío. Ojalá. Te lo digo, te lo juro por Dios. Te pueden escuchar porque acabas saltando… Ahí le hubiera tirado de la correa al Camo Bergún, hijo de puta. O sea, tenemos patrones muy claros, tío. Sergio, Barbar debe ser descalificado como es posible que vaya con tremenda arma de guerra. Pero una cosa, el bus se está pegando cada calentada. La flash. En ti, en ti, en la micro. Te digo una cosa, han perdido muchas rondas con inferioridad. Cuidado, eh. O sea, con superioridad. Bueno, pues ya está. Recarga rara. Guardar, yo guardaba. No es mal call porque She-2 no tiene bye, pero… Yo guardaba. Sí, nos vamos. A guardar. Venga. A ver, hay una cosa que tengo que entender y yo pediría la pausa de Barbar. Me está tocando mucho los cojones que estén consiguiendo kill aislada sin posibilidades de refrag. Ya. O sea, si paramos de hacer eso, yo creo que nos irá mejor, tío. Nos queda una pausa, sí. Sí, sí, sí. Y la va a pedir y espero que diga eso, tío, de jugar más en parejas. Pero voy a decir un gol. En este mapa tengo muchas micros también, o sea. Yo holdeaba la pausa hasta un hipotético 11-12. No, no, ni de absoluta coña, Ferra. Ni de absoluta coña. O sea, la pausa, si no la pide ahora Barbar, es el peor entrenador de VCT. Pero te lo digo literalmente. O sea, en un 11-12, ni de absoluta coña. Tienen dinero suficiente para poder forzar la siguiente. Pero quiere denegárselo Team Eretix, triple para Buta ahora. Minibut también elimina. Grubiño se queda... Pero si no la pide ahora, la rayada que me meto. Te la holdeé hasta el 11-12. La rayada que me meto, Ferra. La va a holdear, ¿eh? Mira, Shaitos va a tener que forzar una Buldo. No, se la ha dropeado. Se la dropea. No, creo que hay pausa, ¿no? Pero sí que podría estar en una situación mejor. Creo que hay pausa, creo que hay pausa. Sí, hay pausa, hay pausa. Es repetición larga, es repetición larga. Eh... Black, tú podrías ser entrenador de VCT. Que no, coño, pero hay que entender, o sea, hay que entender para que la vas a pedir en un 11-12. Bueno, full rayo filigrana, ¿sabes? O sea, aquí lo que tiene que hablar, a ver, que estoy aquí como si supiera del juego, ¿sabes? Pero rollo... Tú sabes del juego Black, mucho, mucho. Aquí la Islada son una mierda, en medio lo tenemos de adorno... Pero es que tenemos micros en medio que son la polla. ¿Te acuerdas el mapa? ¿A quién le ganamos el Ice Force ese que jugamos tan bien? ¿A quién fue a...? Bueno, le hemos ganado a Vitality. A Vitality. Y el último partido ¿a quién se lo ganamos? En este caso, tanto Food como ellos están aún... A Gentleman, ¿no? Hostia, va 21-9 de Bogdan, Así que... Pero es lo que te digo, lo importante aquí ya no es estar un B-O-3 porque están ambos, sino... A Navi le ganamos a Navi también, Yaya y Ants. Claro. La Coibos... Bueno, pero X, en medio tenemos micros, tenemos cosas interesantes... También, en vez de estar fijando, están todo el rato consiguiendo la first skill sin... O sea, hemos intentado constar esta luna, nos ha salido como el culo y ya no lo hemos vuelto a hacer. Es muy asequible, he tenido en cuenta... Pues aquí se viene. Van a ir mínimo... Van a ir cuatro equipos y que ellos ahora mismo tienen 3, 12, 10 y 10 puntos sin contar las victorias en el día de hoy que pueden llegar a asomar... Vamos que se puede. Muy buen cuchillo, sabemos que están ahí. Aquí lo interesante sería que el Tito Starsor le dijera ¡Flash, camo! Y camo, ¡tacata! Adiós, esa flecha. Adiós, ojo que la flecha llega por aquí. La flecha llega a vuestras casas. a sobrevivir y con ello con el DAS es que con 35 puntos de vida que se recupera finalmente tras el... Rienes tiene ulti. Vale, va a ser en estos 30 y que antes ha sido bueno. Ulti. Ni a un barco. Sí, la dao. La dao. Vale, bien, camo. Mal. Mal. Por parte de Rienes tomando también el iniciador... Que le he estimado. Dos para tres. Ah, no, tres para tres, sí. Buen tío. tío. Vale. Qué lástima, tío. Black, black, black. Esta la he visto yo, No creo que la verdad... O sea, yo creo que lo vamos a cerrar. O sea, yo creo que lo vamos a cerrar el mapa ya antes de ir al overtime. Y un shock dar para rematar décima renda, va a ser los dobles dígitos en el marcador de un Team Eretics que salva el tercer punto de mapa a dos del overtime. Pues a dos... Black, el del tren de la bruja está escondido debajo de la cama, ¿eh? Lo de que digo uno de mi chat, Ferran, los telatams, sabemos que las flechas son armas mortales, ¿qué te parece? Yo se la daba a Shadows, por ejemplo, pero bueno, yo do you. Quitando este arma tir uno, es una ronda económica de manual del conjunto de Koi. Racistada Catedralicia. Os recuerdo que mi chat es tan bienvenido los racistas, los xenófobos, los machistas, los todos, todos, todos. B365, la mejor casa de apuestas. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Cuidado. Ah. Black, black, black. Sí, a ver, Ferran, esta ronda no... Black, 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 black. Pero ¿sabes lo bueno, Ferran? Que lo vas a cerrar con un orillate. Black, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a bajar el volumen de los cascos y voy a cerrar los ojos. Imposible. En la siguiente ronda, ¿vale? Vale. No voy a saber nada. Vale. ¿Puedes ir... ¿Sabes una cosa que ha pasado, Ferran, y te lo digo en serio? Sí. Normalmente, cuando ganábamos, te ibas al baño. ¿Puedes irte al baño ahora, antes de que tal... Vas y vuelves? Sería la meada... ¿Cómo la podríamos llamar? La meada de la victoria la llamaría yo, ¿vale? Es como un superpoder que tienes tú. Cuatro puntos de mapa consigue salvar Team Eretics en crisis. Un Movistar Koi que pese al gran... La meada del año, también. Están siendo capaces de cerrar el resultado. Tras el timeout en el fin y el Weber parece que la efectividad regresa ante ellos. Nos vamos... La meada, Ra. ...la última ronda del tiempo regular. Todo o nada para Movistar Koi... ¡La ha quemado! ¡La ha quemado! ¡La ha quemado! Vale. ...que dispone de tormenta de cuchillas. Vamos a ver cómo se las ingenia... Black, cierre todo. Pues a ver lo que hace en el momento tormenta de cuchillas como tú bien indicas. Vale, tranquilo, tranquilo, Ferra. Y la acaba eliminando con la Operator y Wood, que está siendo clave en esta remontada... Va con delay y tu meada. ...ahora acaba acertando, ¿no? ¿Dónde iba a hacer esa agresión? Él acaba denegando a las mil maravillas la Spike. Ahora, perdón. Señala que ha sido muy inteligente. Ha escuchado... Tenemos buena lectura. Hay ulti de 6-2. El problema, Mini, si consigue una frag... Hostias. 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 Vale. Vale. Ni se te puto curra. Tien, Grubi, joder, listo, que tú eres listo, cabrón, no eres un calentaba. Vale. Perfecto. 6-2 tienes ulti. Corre, corre. Bueno, se huele quesá, están plantando, lo sabes. Es que no sé si mirar ya o no. No, 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 no. No sé si mirar o no. Voy a aguantar. No sé si se me habrá oído. Lo he gritado. Hostias. Vale. Vale. Es que no sé si mirar ya, tío. No sé cuánto llevo. No, es que no quiero mirar. Voy a aguantar un poco más. Está localizado por completo. Nano enjambre de referencia. La serie a Sacra Tormenta se queda sin cuchillas. 35 de vida. La p*** de suerte, joder. ¡Va! Confía en mí. Confía en mí. Finalmente, antes de finalizar el tiempo regularmente. Lo sabía, tío. Lo sabía, tío. Si es que he nacido para puto ser IGL, joder. Para ser puto IGL. José y Ronda, lo siento. Con el 1-0 en el general. Toma. ¡Vamos! 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 ¡Qué locura! ¡Woooh! ¡Qué locura! ¡Vamos! La meada del año, Ferra. La meada del año.